Buenas gente, seguimos aquí en el punto que lo habíamos dejado, vamos a poner el mapa, mira ya tenemos nuevas secundarias, a ver donde estamos, estamos aquí, bueno pues podríamos ir a hacer estas dos de aquí arriba, ya que estamos por aquí A ver el punto, vamos a cruzar, creo que la clave para que no nos toquen mucho los huevos es ir por las zonas altas, ya que estamos aquí, antes de hacer la secundaria, vamos a coger más cositas Coño que ahí teníamos otro, eh Vale, nos quedan cinco, cinco puntitos, mira estamos ahí haciendo equilibrios A ver, chavalote, hostia que llevas tú un cacho de papel de plata ahí o qué, para que no te lean los pensamientos, no Solo quiero ayudar, sé cómo luchar, dame una oportunidad y te lo demostraré Hostia, toma Hostia, es que pegan buenas pollinas, eh No, no tengo que buscar el sitio Tu nivel kármico es campeón Curación de grupo, explosión gravitatoria Hostia, esto es como un super saiyan Vale, menos de poderes, vamos a ver que tenemos Descarga magnum Vale, no puedo, no puedo No puedo Tampoco puedo A ver, y radar de fragmentos Vale, pues nada, no puedo hacer nada Curar a un civil también cura a otros cercanos Vale, pues Vale, este sí que la tengo equipada y este también Vale, esto está activado Vale, perfecto Pues bueno, tampoco no es que pueda hacer mucho Hostia, no, no, ¿qué haces? Ahora Vamos Ahora soy un campeón, ¿no? A ver, ven, ven para acá Esta que me ha cambiado la ropa y todo A ver, espera un momento Perfecto Eh, no, me he equivocado Aquí en opciones A ver Vale Pues nada Quería bajar un poquito el volumen de la música Pero no lo voy a poder hacer No te das opción Venga Vale, es por aquí Mira que tenemos aquí A ver, a ver si llevo así Perfecto Cuatro puntitos más Pues es Troje muy parecido al uno A ver Trampa para turistas He preparado una cámara Que no se freirá Cuando la toques Esperaba que pudieras enviarme Información útil Veamos si funciona Por la ciudad He visto cosas eléctricas Que no había en Empire City Algunas podrían ser útiles A ver si podemos sacar fotos Vale Y fotos con X Perfecto O vale La milicia ha estado robando a la gente Consigue algunas fotos Antes de poner fin al asunto No te sirvo No sé nada Vale Que tendría Si aprovechamos Y evitamos el Atraco Que no me tienen que detectar Coño Esto no lo sabía yo La madre que los parió Que tiene que hacer la foto del robo Andavido también sabe leer Me cago Cago No siquiera entiendo lo que dices Venga La milicia ha estado secuestrado A la que no se vuelve a ver Consigue pruebas antes de pedir justicia Venga Secuestro en marcha Ah mira Voy justo por detrás Venga Oye Esas fotos molan Buen encuadre Y vas a clavar en la bolsa Vale La necesitaremos Se habla como un borrachillo Aquí Gracias 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 Ah vale Si hago las secundarias Me hago con el territorio Bien Bien Vale Pues vamos Miedo a la bomba Vamos a hacer Un poquito de todo Vamos a subir por aquí Que se sube muy bien Por la tubería Que aquí arriba tenemos una mejora Vale Estaba aquí en el otro lado Y este está Como no Subir hasta el tope Vale Vamos a subir por aquí Esto están aquí arriba Pues no me voy a dejar ver mucho Esta gente es bucancina Oye Pues no está mal Ya tenemos una barrilla llena Es eso A ver Un secuestro Nah Pero Ya tendré tiempo Miedo a la bomba He encontrado algo en un muro Tal vez no sea nada Pero en este sitio Más vale prevenir Decido a la puerta del muro Coño si sos una bomba Creo que he encontrado otra bomba Alguien está creando bombas con fragmentos Otro motivo para que los busques ¿No? Vale ¿Y ya está? Bueno ¿Tú que miras? ¿Eh? ¿What the fucker? Salva a la víctima de la bomba Hombre pues claro Y si encima miras un fragmento Mira al otro lado de la calle No, no Vamos a hacer Los fragmentos Cole No hace falta machacar A esta gente Vale Oído cocina Ah Ya me lo han dado ¿No? Vale Perfecto Ahora que ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Supongo que ahora me tienen que llamar Eh Cole Cole ¿Sabes? He acudido a todos mis contactos Pero lo más cerca que he llegado de Wolf Es el interrogador de Bertrand Está en racha jugando al Black Jack Pero después irá a ver a Wolf Lo vigilaría yo Pero me ha visto en un bar Mándame la ubicación del casino Puedo seguir a ese tipo desde los tejados No me verá No miran arriba Buena idea Vale Vale A ver Vale Pues ya que estamos por aquí Vamos a hacer también esta Casi Si domino Las zonas No me aparecerán los pesados Y tampoco son muy largas O sea que Si me vienen de paso ¿Por qué no? Ay mira pues si estaba aquí No Aquí Medicina de campo Vamos para allá Confiscaron nuestros suministros médicos Tendremos que cerrar la clínica Si no lo recuperas Encenderé una baliza Para que sepas dónde dejarlos Me ha roto a la milicia ¿Por qué? ¿Por qué quedó? ¡Fuera de Dios! ¡Qué apuntación! ¡Qué apuntación! ¡Buen Scaven! ¡Qué apuntación! ¡Buen Scaven! ¡Venga! ¡Venga! A ver, señor, ¿dónde se lo dejo? Creo que me he pasado, ¿no? A ver, doctor. Esto no se ve ni en el cine. Si te quieren alguna vez, déjame hacerlo. Bien. Ahora es la siguiente mejora, vale. Hospital desbloqueado, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos por aquí también? Y la mascarada. Esto mola porque aquí subes de golpe. ¿Qué quieres hacer el favor de bajarte? Ahí estamos. A ver. Súbete. Trepa. Trepa por el muro. Tiene que haber uno por aquí, ¿no? Vale. Perfecto, aquí estamos, señor. Si muere, explotará y nos matará a todos. Tiro. Hay gente de la milicia disfrazada en el parque. Ve a echar un ojo. Investiga a los artistas callejeros. No mares para los humanos. Bueno, pues nada, hombre. Es que yo también. Pensaba que me daría tiempo. Tío. Hay gente de la milicia disfrazada en el parque. Ve a echar un ojo. Aquí. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a usar la técnica de la distancia. Coño, por aquí no es. Venga. Mira, ahí tenemos. Mira, no hay mal que por bien no venga. Ahora que han... Míralos. ¿Qué hacen? A ver. Estos quedan de blanco. A ver. No te me pongas delante. ¿Y qué tengo que hacer? Cargármelos a todos. A ver. No, hombre. No, hombre. Hay que apuntura de energía. Joder. Joder. Me está persiguiendo uno, ¿verdad? Ahí estamos. Y tirándome pedrolos. Ahí está. Aquí me queda otro. Más carada. El territorio sometido. Perfecto. Civil herido por tres. Bueno. Vale, vale. Venga, pues vamos para allá. Ahora que estamos aquí. A la caza de wolf. Vamos a avanzar un poquito en la historia principal. Mira, ahí tenemos. El mundo necesita más gente como tú, McGrath. Venga, hombre. Esto que es. Uy, esto son de putillas, ¿no? No, mira. Bueno, ya que estamos aquí. Diplomacia del cañón. Esos paletos no dejan de dispararnos desde su barco. ¿No puedes hacer nada? Trata la milicia. Hunde el barco. Claro, yo el agua no lo puedo tocar. ¡Papá, apá! Vale, como hundo el puto barco. No deberías haber venido, chico. Hostia, me han pegado o me he caído yo solo al agua, pues yo pensaba que iba a llegar, eh. Derrota a la milicia y un del barco. Lo que no sé yo es si tengo que saltar encima o lo puedo hacer a distancia. Entonces, a ver. Es que estos están ahí atrincherados. Van tirando ahí con los cañones. Ahí estamos, ya hemos llegado. ¿Sabes qué te digo? A ver. ¿Y si tiro esto? ¿Algo más? Ahí estamos. A ver, ¿qué nos queda por ahí? ¡Ay! Uy. 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 Pensaba que iba a reventar. Perfecto. Oh, mira. Tus actos se han hecho mal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me no! ¡Coño! ¡Yo no se ha dado! Un, no, no... Uy. ¡Eres un bomboncito! ¡Hombre, gracias! Muy amable. Vale. Bueno, mirad. Oye, pues a lo tonto, a lo tonto, hemos hecho aquí, ya... Bastante secundarias. No quede esa de arriba, pero bueno, ya la haremos. Cuando tengas que quedarse aquí. tengamos alguna por ahí, venga, vamos a subir, vamos a subir, uy, vale, ya estamos aquí arriba, míralo, aquí también tenemos esto, vale, vamos a hacer la principal, vale, estoy en posición sobre el casino, avísame cuando se mueva, podría tardar, sigue yéndole bien con las cartas, tres horas después, perfecto, ya sale, ¿no? A ver, ¿hacia dónde va el tío? Tío, a ver... Supongo que ya lo estaré perdiendo, ¿verdad? ¡Ya voy, ya voy! Lo he perdido. Vale, ya lo he visto. Ahí va. A ver que no me vean los otros. El interrogador se dirige a la casa canela de la calle 8. Sacar un vehículo de esa zona no será fácil, la milicia tiene bloqueadas las carreteras del canal. Tú entra y saca, Wolf, yo me encargo de los bloqueos. Bien. Hazlo rápido. Vale. Tenemos aquí un bloqueo. Bueno. 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 Vamos. Vamos. Vamos a faltar granadillas. Vamos. 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 Bien Ni he hecho a costa Hostia Vale, no pasa nada No pasa nada ¿Cómo que cométela? Vale, ya me queda esto Vamos a subir Vale Vale, un sitio alto Cuanto más alto, mejor ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, bicharraco Que copón, tío Vale Ah, lo sabía Eh, colega Yo también odio a la milicia Vale, tenemos que darle A su leto lleno Vale Lo importante es que estoy moviendo Como el que no quiere la cosa A ver, ¿dónde está? A ver si te pillo bien Ah, vuelta Un toque Un toque te mata Un toque te mata Bueno A ver Voy y me recupero por ahí Vamos a darle la vuelta ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Venga, hasta luego Venga, hasta luego Y casi te pillo ahí Venga, hasta luego Hostia, esto parece el GTA, eh La casa del CJ No, no Joder ¿Dónde está el cabrón? Ahí estamos Malditos monstruos asquerosos Por una vez No soy el bicho raro Si Cole, tengo a Wolf Vamos al furgón Nos vemos allí Tendrás que darte prisa Activamos la alarma al salir Ya voy A ver Ve a la camioneta Vale, espérate Yo quiero subirme A ver ¿Por aquí puedo? Ahí estamos Uy, ya estaba arriba Ya estaba arriba Venga No me no, tío Ahí estamos Venga, vamos Métete por detrás Eh, por detrás Doctor Wolf Me alegro de que esté bien Más o menos Los interrogatorios de Bertrand Pueden ser muy, ya sabes Creativos ¿Lo ha torturado? ¿Qué les ha dicho? Hay que irse Ya hablaremos después Bueno, que nos van a atacar ¡Hostia! Hasta luego, viejo Bertrand Manténlo alejado Ah, no, coño Disparan desde aquí Coño, no sé ni por dónde empezar Lo mejor es meterle esto en el trono Vale, lo mejor es meterle esto en el trono Vale, por ahí Vale, lo mejor es meterle esto en el trono conmigo A ver... ¡Hostia! A ver, Wolf. Se han esforzado mucho por matarte. ¿De quién no quieren que hables? Bertrand me financió para que le construyera una cosa, un dispositivo que resolvería nuestros mutuos problemas. Los núcleos explosivos eran solo el principio. No permitiremos que el Dr. Wolf juegue para otro equipo. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Usted no jodas! El dolor del impacto. Fue como una pequeña muerte. No pude hacer nada mientras la milicia se llevaba a Cuo, pero al menos estaba viva. Wolf había muerto. Y sin su ayuda para llegar a los núcleos explosivos, yo también lo estaría pronto. Joder, en esos momentos hasta arrastrarme hasta el desagüe fue todo un desafío. Esa cosa de Empire City lo sabía. Venía a por mí. Ya no tenía forma de hacerle frente. Ya no tenía forma de hacerle frente. A la caza de Wolf. Bueno, pues hemos perdido ya un aliado, tío. Aquí, ¿qué tenemos ahora? Bueno, nos van a tener que llamar. ¡Coul! ¡Coul! ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué demonios ha pasado? La milicia tiene a Cuo y Wolf ha muerto. ¿Muerto? Mira, tío. La verdad, no me apetece hablar ahora. Nos vemos luego. Bueno, pues nada, gente. Vamos a dejar aquí el episodio. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego, gente. ¡Gracias!